Muchísimas gracias G, aquí me encuentro con uno de... Yo creo que es el único grupo, ¿verdad? Que canta este género, ¿verdad? No me equivoco ¿En dónde específicamente? En todo el mundo, porque no veo un grupo así tan internacional como Grupo Extra Aquí estoy con Tony y Rico, parte del grupo, ¿son cuántos son? Somos seis en tarima, pero el equipo de trabajo es más o menos de ocho o nueve Dependiendo del concepto Un grupo grandísimo, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, estamos muy contentos de estar aquí en nuestro país Gracias a vos, bien Y siempre cuando andamos con la más que produce, estamos bien acompañados Sí, mi querida Jennifer, que me conoce desde que yo estaba en la barriga de mi mamá Sí, así me dijo ella Cuéntame del grupo chicos, este grupo nace en Zurich, Suiza Cuéntenme, ¿cómo se da ese junte? ¿Y por qué ustedes deciden hacer música allá como grupo? Bueno, mira, el por qué nosotros decidimos hacer música, eso es algo que siempre nos gustó A todos los que estamos dentro del grupo En el año 2008 yo me le acerco a quien es el fundador del grupo y dueño también, Fidel Como compositor, él tenía una agrupación de bachata Y yo me le acerco como compositor para su grupo Y él me dice, no, pero mira, yo te tengo una oferta mejor Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer música urbana aquí en Europa Porque hay un espacio y nadie lo está haciendo Entonces yo le dije, no, pero yo lo que quiero es componer Y bueno, al fin me convenció, formamos la agrupación Empezamos haciendo música urbana y luego ya el público es el que nos cambia para la bachata Nosotros en el primer álbum que hicimos, full de reggaetón, full de kuduro, merengue house, merengue mambo Y la gente le gustaba la única bachata que nosotros hacíamos Y ahí cambiamos para la bachata y gracias a Dios hoy en día, Grupo Extra consta con el apoyo masivo en Europa En todos los países de Europa Cuéntame de The Movie, que es su más reciente álbum Sí, The Movie es un álbum, como tú lo ves ahí, un álbum bien elaborado Entonces cada detalle fue bien estudiado También un álbum que cuenta mucha historia y que tiene un valor sentimental grandísimo Porque estuvimos pasando por un proceso durante la grabación del álbum Se grabó en diferentes países, en los hoteles de las habitaciones Sabes que cuando uno está de gira, que toca hoy en Nueva York Que mañana toca en México, que mañana en Colombia, tú no tienes tiempo para grabar Y así se grabó The Movie, todas las canciones, todas, sin excepciones Se grabaron en habitaciones de hoteles, o sea que lo hace muchísimo más especial todavía Guau, guau, ¿y con quiénes han hecho colaboraciones? Que me dijeron por ahí que han hecho colaboraciones con muchos artistas muy importantes Sí, hemos colaborado con artistas grandes como Pitbull Como Akon, Nicky Yang, Daniel Santa Cruz, que es nuestro hermano también De los nuevos exponentes de la bachata, como Bachata High Que buen cosmos, muchos, muchos artistas Guau, que bien Pues yo quiero que ustedes me, yo les voy a poner un reto aquí en el show Yo quiero que ustedes me canten algo que no sea muy de ustedes Yo quiero que a ver si Rico me ayuda Déjenme pensar en un artista, Luis Fons, algo de Luis Fons Ahí, 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 vamos allá Adelante, Rico, entonces ¿Qué van a tocar? ¿Qué vas a tocar? Se supone... Se supone... Se supone... Voy a darle un poquito de se supone Ok, yo te voy a ayudar aquí con el micrófono Vamos, dale Pasaré por esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal y como antes Mas tu cuarto tiene llaves Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Me he quedado sorprendido, señores, la verdad La verdad Usted tiene su tema de promoción Que es Te Amo Cuéntenme de Te Amo Si, Te Amo Mira, nosotros El álbum como... El álbum se llama The Movie Nosotros quisimos lanzar La canción Te Amo Con un video Que pareciera una película también Así que la gente Que están viendo el programa Cuando tengan un tiempecito Vayan y vean el video Que está chulísimo Parece una película Y esta canción La lanzamos el El 21 de diciembre Y hoy en día Ya contamos con Casi un millón de visitas Así que estamos muy contentos Con el apoyo Que le han brindado A la canción Y en Europa Es un escándalo Te Amo ¿Las redes sociales De Grupo Extra Para que toda la gente Lo pueda seguir? Claro que sí Arroba Grupo Extra Todo el mundo No cobramos No pueden seguir Así que ya saben Lo vemos ahí Todo el mundo Si quiere mantenerse Enterado De lo que está pasando Con nosotros Arroba Grupo Extra Ah y el show de Udito también Ah claro que sí Ahí también ¿Me pueden tocar un poco De Te Amo? A ver Claro que sí Bueno pues vamos con Te Amo Entonces Gracias a esta entrevista Oye te voy a cobrar Vamos a darle Te amo Sencillamente te amo Si me preguntas Por qué no te sabré decir Solo sé que te amo Yo te amo Sencillamente te amo Si me preguntas Por qué no te sabré decir Solo sé que te amo Y con sentimiento que la canta Chicos gracias por estar con nosotros Aquí en el show Que les vaya súper bien Actividades que tengan aquí En la República Dominicana Hasta ahora no Bueno estaremos De gira promocional Aquí en la República Dominicana Pero sí luego Estaremos por las islas Como Bonaire Curazao Y luego nos vamos a Canadá Y los Estados Unidos Wow que bien ¿Y contacto Para el que se quiera comunicar Con ustedes aquí En la República Dominicana? Lo pueden hacer A través de las redes sociales Arroba Grupo Extra Y ahí O el que conozca La marca produce Directamente De aquí de la República Dominicana Ya saben Gracias por ver el video Gracias por ver el video